Muy buenas gente, os hago este vídeo rapidito para que podáis conseguir en el DLC de Elden Ring esta katana que se llama katana de alineación lunar o alineación estelar espada con una línea de estrellas incrustada hecha a partir de fragmentos de piedra refulgente sin pulir lo que para mí es una katana verde luminosa, lo cual me gusta y me atrae os voy a enseñar el weapon art que está muy chulo y luego se puede seguir, le metéis cuatro veces el LT o el L2 y luego el último golpe con R1 es una cosa muy rara de combos bueno, estamos en el oeste de la costa Cerulea ¿cómo hemos llegado aquí? bueno, pues por aquí se puede bajar, hay una especie de río que atraviesa todo esto de aquí ¿vale? desde abajo, todo esto es subterráneo obviamente, llegáis a esta gracia y luego por aquí para abajo, esto también lo atravesáis por debajo obviamente y llegáis aquí ¿vale? y luego de aquí para la izquierda hasta este punto de la gracia nosotros lo que vamos a hacer, y de hecho os lo enseño en el vídeo que vais a ver posteriormente nosotros lo que vamos a hacer es ir por aquí meternos por este este cañón de aquí y luego ir para la izquierda y aquí vamos a llegar a una playa una playa que no vemos ¿por qué? porque está tapada con el mapa este superior, ¿vale? así que dicho esto os dejo con el fragmento del directo donde derrotamos a dicho boss para conseguir esta hermosa katana que fijaros, madre mía y ahora esto bueno, ha salido mal no pasa nada, déjate un like y hasta la próxima, crack aquí no había un gigante de fuego ¿estoy yendo bien? no lo sé y como no lo sé seguimos diría que sí ahora si giro por aquí vale, esto es la playa esa que hemos mencionado ¡uh! cuevecita fragmento de tal me gusta y esto es la cueva vale, pues vamos a conseguir la vaina esa no sé si es por ahí a la derecha o aquí a la izquierda tiene más pinta de llevar a la playa esto vale, it's here por tanto, hemos venido desde el oeste de la costa Cerulea todo esto para conseguir la katana hemos venido por aquí a la derecha tiki 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 y aquí hacia la izquierda tiki 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 y hemos llegado a esta playa que como veis no es ninguna playa porque esto está cubierto por otra zona del mapa y este man este mini boss bueno, boss en general es el que nos va a dar la katana que venimos buscando bueno, le damos un palizón con los puños de Mr. Jagger además que a Mr. Jagger se lo he copiado todo, eh el quiebro el arma oye, basta no me hagas invocar para este tonto videojuego de shit 50 de estreza, eh basta quieres pegarle en las patas a que me muero por fiel no me lo creo, eh estoy pegando pero no le pego vale, ya el resto debería estar acojonado pero yo me voy a vengar aquí no hay piedad vale, espada de alineación estelar ahora la voy a equipar para ver que hace equipamiento donde están las katanas katanas, katana están las garras pum las armas pesadas esta oh, es verde mi color favorito bueno, pues ahí está por lo visto mete congelar también provoca hemorragias pero también mete hielo ¿no? pues esa es la publicidad que nos han puesto vale, recapitulamos hemos venido al oeste de la costa Cerulia hemos ido por aquí hasta la playa esta que pinta de todo menos una playa así que como voy a recortar esto espero que les sirva vamos a ver